hola a todos bienvenidos al canal arsuz animation en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer animación en moho cómo utilizar todas las herramientas que nos brinda este programa para poder hacer una animación en anteriores vídeos vimos cómo trazar el personaje cómo hacer el ring desde ceros hasta un nivel avanzado donde utilizamos todo lo que son las herramientas de hueso acciones huesos inteligentes máscaras entre otros ahora vamos a pasar a mirar las herramientas que nos da moho para animación lo primero y más importante es nuestra línea de tiempo en la línea de tiempo tenemos los diferentes frames los frames son los cuadros que vamos a utilizar para desarrollar nuestra animación en estos frames o cuadros podemos poner lo que son los keyframes o fotogramas claves un fotograma clave básicamente es cuando el programa graba la posición que le damos a nuestro personaje lo digo así para que lo entiendan de una forma mucho más fácil entonces si yo hago cualquier pose del personaje moho inmediatamente va a colocar un keyframe entonces vamos a ver que aquí no hay nada en la medida en que yo muevo algún control y estoy haciendo una nueva pose ya automáticamente moho crea un keyframe o un fotograma clave entonces vamos a acomodar bien la posición o pose vamos a hacer así vamos a cerrar un poquito la boca y vamos a colocarle voy a en principio voy a voy a experimentar no tengo así en mente como algo lo normal en un proceso de animación es que primero hacemos un planning o sea la planeación de nuestra escena grabamos una video referencia y luego sacamos unas poses clave y esas poses clave las trasladamos a nuestra software en este vídeo vamos a ver las herramientas de moho entonces aquí voy a experimentar como había dicho con las poses y hacer una pose así para una digamos una pose que exprese como como que soy cyborg y soy el mejor de todos o entonces digamos está así voy a subir un poquito más esto la cadera entonces como ven ya quedó aquí un keyframe ese keyframe me grabó esta pose si yo me voy al frame 0 tengo la pose por defecto si me voy al frame 1 ahora tengo la pose que acabé de crear algo importante es que aquí vemos que el keyframe tiene una formita como un circulito con un punto en la mitad eso es porque tengo el tipo de tiempo amojo nos brinda la opción de colocarlo en smooth o linear y si iniciados un step no athletics esto es la forma en que moho interpola entre un keyframe y otro vamos a ver ahora vamos a entender un poco mejor me voy a ir al kifflin número 6 y voy a trasladar pero lo primero antes de hacer eso perdón voy a seleccionar todos los huesos y ahí en el keyframe el 1 voy a darle control f f entonces me pone un keyframe en cada en cada uno de los huesos en todos los huesos en todos los canales de animación o sea en el canal de rotación en el canal de traslación y en el canal de escala es decir cada uno de los huesos tiene un keyframe en ese momento anteriormente solamente tenía keyframes los huesos que habíamos movido que era rotar cuerpo el blink para cerrar los ojos cerrar la boca y la cadera bueno el hueso de traslación y el hueso de cadera pero ahora todos los huesos y selecciona cada uno de los huesos puedo ver que aquí hay un keyframe algo importante es que los digamos los canales de animación que sean aquí en blanco son los el canal de animación en general o sea de todos los huesos y los que están en rojo son los canales de animación del hueso que tengo seleccionado entonces por ejemplo si yo quiero borrarle un keyframe de digamos de la pupila porque no le estoy moviendo la pupila selecciona el hueso y lo que voy a hacer es borrar los canales de animación que se muestran aquí en rojo seleccionó una tecla delete o suprimir lo borro pero veo que me quedaron acá arriba los que están en blanco que quiere decir que otros huesos si tienen animación pero ese hueso que tengo seleccionado no tiene animación no tiene un keyframe acá entonces y lo compruebo en que si escojo cualquier otro hueso aquí se me muestran los canales en rojo si yo borrará estos de aquí arriba me va a borrar la animación de todos los huesos y por por ende queda la posición por defecto decir borre la animación de o el keyframe de todos los huesos como eso no me interesa voy a darle control-z y voy a hacer lo mismo para anclar o grabar la pose en que ya tenía entonces control-f y ahora sí otra vez los huesos todos los huesos tienen keyframes en en el frame número 1 listo entonces ahora sí me voy a ir al keyframe número 6 y lo que voy a hacer es trasladar un poco la el centro del personaje voy a moverle la cadera hacia acá voy a rotar el cuerpo hacia allá y la cabeza hacia allá voy a moverle la columna un poquito así se lo muevo hacia acá voy a darle balance al personaje un poquito más arriba así listo entonces ahora el personaje hace esto listo si le doy play voy a colocar la línea de tiempo bueno dentro de la línea de tiempo bueno dentro de la línea de tiempo esa línea de tiempo lo que voy a hacer es colocarle aquí el número hasta donde quiero que llegue la animación voy a colocarle 12 y veo que esa línea amarilla se me recortó hasta el frame 12 quiere decir que cuando llegue al 12 se va a terminar mi animación y mojo en este caso lo que hace es hacer es lo que hace es el que está el loop más adelante vamos a ver cómo colocar los keyframes en un ciclo o en un loop Por el momento nos basta con colocar la animación hacia el 12 y cuando le doy play, él inmediatamente, apenas termina la animación, la empieza nuevamente. Listo. Teniendo este movimiento base, ahora lo que voy a hacer es nuevamente seleccionar todos los huesos, darle control F. Y con eso tengo un keyframe en todos los huesos en el frame número 6. Listo. Ahora simplemente lo que voy a hacer es refinar un poquito la animación, como dije es una animación muy básica. Y con eso vamos a ir viendo cada una de las herramientas. Ahora, aquí en el keyframe número 3 voy a colocar otro keyframe de transición o un in-between. Para eso, como tenemos la línea de tiempo tan larga, lo que podemos hacer es ampliarla, hacer un zoom en esa línea de tiempo, para que nos dé un poquito más de espacio. Entonces le doy clic aquí, en zoom in, y ya tengo un poquito más de espacio. Ahora en el frame número 3 lo que voy a hacer es bajar un poco esto. Voy a bajar un poco la cabeza, bajar cabeza, y por ahora voy a hacerlo así. Entonces ya veo que él me hizo esto. Aquí voy a trasladarlo un poco hacia acá. Y con eso tengo un movimiento básico de una pose a otra. Aquí básicamente lo que está haciendo el personaje es un cambio de peso. Es decir, aquí todo el peso del personaje está recargado sobre su pierna derecha. Ahora hace un cambio a su pierna izquierda. Ahora todo el peso está recargado sobre esa pierna izquierda. Lo que podríamos hacer es que aquí abra un poquito los ojos. Y lo cierra nuevamente cuando llegue acá. Ahora vamos a ir al frame número 9. Y voy a colocarle nuevamente frames en todos los huesos. Control F. Y ahora voy a hacer que esa pose, lo que hice fue, básicamente, pude haber hecho lo siguiente. Seleccionar todos. Esto también me sirve para mostrarles que también se puede seleccionar los keyframes de los huesos que tengo seleccionados. Vamos a darle control C y control V para simplemente pegar, copiar y pegar la misma pose. Entonces aquí lo que hice fue copiar y pegar la misma pose. En esa misma pose lo que voy a hacer es darle un poquito de movimiento a algunas partes. Para que se vea como que no quedó ahí estático, robótico, sino que se mueva un poquito. Vamos a hacer que la cadera se mueva un poquito así. Y por acá vamos a colocarle, aunque él afirme un poquito, voy a darle más tiempo a mi línea de timeline, colocarlo hasta 60. Y lo que se puede hacer, por ejemplo, en este caso, aquí lo que estoy haciendo es como que el personaje cambió de pose. Cambio de esta a esta. Y ahora lo que quiero hacer es como que afirme con la cabeza, diga como que sí, yo soy el mejor. Sí. Pero se está viendo muy rápido. Entonces, si se dan cuenta, en la cabeza, el movimiento está como demasiado rápido. Entonces, algo que podemos hacer para hacer un retiming, retiming de ese movimiento es seleccionar. Bueno, primero asegurarme que tengo seleccionado el hueso de la cabeza. Lo selecciono y ahora presionando Alt lo estiro. Entonces, ya me reacomoda el timing de ese movimiento. Entonces, voy a darle play a ver qué tal ahora. Ok. Entonces, ya con eso tengo un movimiento de afirmación de la cabeza. Y ahora voy a hacer que sus brazos, este brazo en particular, también quede como con un movimiento. Entonces, hizo movimiento hacia acá y ahora más o menos aquí voy a moverlo un poquito. A ver cómo queda. Listo. Y llegando acá, se mueve un poquito. Listo. Entonces, si vemos, ese brazo se queda moviéndose, queda moviéndose, lo que le da un poquito más de vida. En animación, es, por lo general, nunca dejamos todas las partes quietas porque hace ver como si el personaje no tuviera vida. Por lo general, así estemos en una pose relajada, como este es el caso, el personaje nunca se queda totalmente quieto para que no parezca un ser inerte, sino que tenga vida, como este es el caso. Se queda, esa manito queda moviéndose, ese brazo queda moviéndose un poco. Entonces, ahora voy a hacerle, de pronto aquí, un movimiento a la mano, como un follow through. Aquí, entonces, cuando el brazo se mueve hacia allá, esa manito intenta como quedarse un poquito. Y llega, llega acá. Y listo. Aquí de pronto se queda un poquito y llega aquí. La muevo. Listo. Con eso, tengo el movimiento de mi personaje. Ahora, en el principio habíamos dicho como que cuando Moho, cuando le doy play, Moho llega hasta el final de la línea del tiempo y vuelve nuevamente acá. Si yo quiero que esta animación quede en ciclo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar todos estos huesos primero. Vamos a darle control F aquí para que grabe la posición, esa última posición. Y ahora, voy a intentar hacer un ciclo haciendo que el personaje vuelva nuevamente a esta pose. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Teniendo desde esta pose, que es similar a esta de acá. Si, esta pose es similar, la del frame 32, es similar a la pose del frame 9. Entonces, lo que voy a hacer es hacer que vuelva a esta pose inicial, copiando todos estos frames. Y los voy a colocar a la inversa. Entonces, bueno, vamos a hacerlo para entender un poquito. Entonces, selecciono todos los huesos. Selecciono todos los huesos. Aquí, tomo todos los frames. Le doy control C. Me ubico más o menos por acá. No importa dónde. Ahorita vamos a reacomodar esos keyframes. Le doy control V y los pego. Ahora, selecciono. Y con alt, lo que voy a hacer es reacomodar el timing de estos keyframes. Entonces, selecciono, presiono alt y los voy a colocar a la inversa, hacia allá. Con eso, ya tengo el mismo movimiento que teníamos del frame 1 al frame 9, pero ahora inverso. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está en esta pose y pasa a la siguiente. Ahora, si me pongo en el frame 45, veo que hace el movimiento inverso. Porque invertimos la posición de esos keyframes. Listo. Selecciono hasta acá y me voy a ir, voy a borrar estos de aquí. Y voy a colocarlos más o menos ahí. Y vamos a mirar el movimiento. Hace esto, se corre y listo. Y ahora voy a hacer lo mismo con este brazo. Que quede como en movimiento cuando queda mirándose ya, va a quedarse moviendo este brazo un poco. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, selecciono los huesos del brazo y voy a copiarme estos keyframes de acá. Control C. Me voy aquí y le digo Control V. Y con eso tengo nuevamente movimiento en ese brazo. Que me quedó, no me quedó tan bien, pero voy a borrar este de acá. Voy a reacomodar. Y aquí lo que voy a hacer es, corro un poquito hacia acá. Y ahora sí, tomo, selecciono nuevamente los huesos del brazo y voy a copiarme la, no. De hecho, voy a seleccionar todos los huesos y nuevamente voy a copiarme la primer pose. Control C. Control V. Y con eso ya tengo la posición inicial y la posición final igual. Lo que me va a servir para hacer un ciclo. Pero antes de hacer el ciclo, voy a verificar que los movimientos se estén bien. Ok. Listo, el bracito, ese brazo izquierdo todavía no me convence el movimiento, voy a arreglarlo un poco. Entonces, voy a ponerlo un poco. Una vez tengo el movimiento como lo necesito, pues aquí se puede pulir un poco más, pero digamos que así ya podríamos trabajarlo, ya podemos hacer el ciclo. Entonces, ¿cómo hacemos un ciclo? Primero nos aseguramos de que todos los huesos seleccionados, la posición inicial sea igual que la posición final. Vemos que nos ponemos en el frame 1, en el frame 54 y es la misma pose, exactamente la misma. Entonces voy a seleccionar solamente los del canal rojo, los selecciono, le doy clic derecho y le pongo Cycle. Dentro de Cycle vemos que se nos muestra la opción de cuándo o en qué frame empieza ese ciclo. Entonces, aquí le digo que en el ciclo 1, es decir, cuando llegue aquí en el frame 1, es decir, cuando llegue al frame 54 va a devolverse hasta el frame 1, independiente de qué tan larga o corta sea la línea del tiempo. Entonces, eso es el frame absoluto 1, es decir, siempre va a volver al frame exclusivamente el número 1. Pero si yo le digo relativo, él no me va a volver al frame número 1 como tal, sino que lo que va a hacer es que cuando llegue al frame que le estoy diciendo que es de tipo ciclo, se me va a devolver 53 frames hacia atrás. Entonces, en este caso, pues es lo mismo, estoy en el frame 54, si me devuelvo 53 frames hacia atrás, pues llega al frame 1. Pareciera lo mismo, pero a mí me gusta trabajar con frames relativos porque pasa lo siguiente. Si yo quiero más adelante, bueno, ahí lo cerré, si yo quiero más adelante correr esta animación, entonces ya no está en el frame 54, sino que ese frame está en el frame 82. Pero como le dije que se devolviera 53 frames hacia atrás, pues él se me devuelve hasta acá y no hasta el 1. Si estuviera en absoluto, vamos a hacer la prueba, darle control Z, entonces nuevamente selecciono los frames, le digo de tipo ciclo, me aparece la ventanita y le voy a decir que absoluto. Absoluto, entonces absoluto me vuelve al frame número 1, eso está muy bien, pero si yo luego quiero correr esto, resulta que ese ciclo me está volviendo aquí y ya el ciclo se va a destruir. Sí, entonces ya se destruyó totalmente el ciclo. Entonces por eso es importante que tengamos en cuenta que cuando le digamos ciclo, sí seleccionamos hasta el frame, hasta donde queremos, pero luego pasemos a relativo. Con eso más adelante si queremos trasladar nuestros keyframes es mucho más fácil con relativo. Ok, entonces cerramos aquí y ya tenemos nuestro ciclo. Bueno, algo importante es que este ciclo sirve para, por ejemplo, si yo tengo una línea larga de un timeline, digamos hasta el frame número 1000, por ejemplo. Aquí le doy play y él me va a seguir haciendo ese ciclo durante toda la línea de tiempo. Si ven que es un ciclo infinito. Ahí queda nuestra animación. Listo. Ahora vamos a pasar a revisar otras opciones que nos da mojo. Entonces, habíamos dicho en principio que el tipo de keyframe que estamos trabajando es el de VCR, porque yo lo tengo que por default me haga los keyframes tipo VCR. Si miramos en el frame 0, tenemos otro tipo de keyframe que es lineal. Por ejemplo, si yo coloco aquí un keyframe de tipo lineal, voy a mover cualquier hueso, solamente como para que miremos. Lo coloco, lo coloco aquí y bueno, voy a decirle lineal. Entonces, me queda de tipo lineal. Todos los keyframes que haga de aquí en adelante me los va a hacer con lo que tenga, con el tipo de interpolación que tenga aquí. Voy a mover nuevamente ese hueso. Ahora lo muevo aquí. Algo importante. Como este hueso, al igual que todos los demás, tiene todos estos keyframes y tiene un keyframe tipo ciclo, él va a hacer ese ciclo, o sea, cuando llega aquí se devuelve al frame número 1, pero apenas, o sea, el mojo sigue recorriendo la línea de tiempo. Apenas se encuentra un nuevo keyframe, que no es de tipo ciclo, él rompe el ciclo que ya tenía. Entonces, si nos damos cuenta, aquí todos los huesos, todos los huesos tienen este ciclo. Pero, ahora, al hueso de rotar cuerpo, le coloque un keyframe aquí, independiente de qué tipo sea, le coloque un keyframe, por lo tanto, él va a romper el ciclo en este hueso. Entonces, todos los demás huesos van a seguir en el ciclo, pero el de rotar cuerpo, si se dan cuenta, ahora que le de play, ya rompe el ciclo acá. Entonces, voy a... Todos los huesos siguen, pero el del cuerpo deja de moverse, porque se rompió el ciclo acá. Si yo rompo el ciclo, digamos, voy a colocarle un keyframe aquí a todos los huesos. Control F. Entonces, el ciclo se va a devolver, digamos, cuando llegue aquí se devuelve, pero aquí se rompe el ciclo. Entonces, damos la prueba, colocándole play. Hace el ciclo, pero ahí, ya. Se rompió el ciclo. Listo. Entonces, estos tipos de movimiento, de interpolación lineal, lo que hacen es que entre una pose y la otra, Moho va a interpolar, voy a darle control F aquí, va a interpolar siempre con una curva o con una línea. Ahora, eso lo vamos a ver más en detalle cuando entremos a la parte del motion graph, o el gráfico de movimiento que tienen la mayoría de programas. Listo. Y vamos a colocar ahora, por acá, otro tipo de keyframe. Vamos a colocarle que sea smooth. Le doy control F. Y veo que el símbolo es diferente. Ahora es un círculo, sin ningún puntico, ni línea en la mitad. Ese es el de tipo smooth. Y ahora, acá voy a colocar, bueno, voy a colocar otro de tipo smooth. Le doy control F. Y acá le voy a colocar otro tipo, el step. Entonces, control F. Y me hace una línea vertical. O sea, un circulito con una línea vertical. Voy a colocarle aquí otra vez, control F y control F. Pero bueno, voy a moverlos en diferentes posiciones. Y ahorita vamos a ver qué efecto tiene en el motion graph. Voy a colocarle aquí smooth y lo muevo. Si nos vamos al motion graph, ahora, importante, este motion graph solamente les va a salir en la versión de Moho Pro. Si tienen Moho Debut, no va a aparecer el motion graph. Entonces, es importante que se aseguren de tener el Moho Pro para poder verificar esto que vamos a ver aquí, que es el gráfico de movimiento o las gráficas de animación. Entonces, vamos a tener seleccionado el hueso de rotar. Me voy a ir a la pestaña motion graph. Y aquí veo unas curvas. Y aquí veo unos canales. Moho hace una curva de animación por cada canal de animación. Es decir, una curva para el canal de rotación, otro para el de traslación y otro para el de escala. Entonces, voy a darle doble clic acá y veo que aquí tengo una serie de curvas. Estas curvas me describen el movimiento y lo hacen con el tipo de interpolación que escogimos aquí en Channels. El tipo de keyframe que escogimos. Entonces, vamos a escoger el canal de rotación y vemos que hace este tipo de curvas. Yo puedo manipular esas curvas con ese manipulador y me va a hacer un Easy In, Easy Out. Dependiendo de lo que yo muevo aquí, se va a ver afectado el movimiento acá. Entonces, el tipo Bézier me hace un tipo de interpolación que es curvas con las que puedo jugar manipulándolo a través de estos handlers. O esos manipuladores. Si aquí le colocamos el tipo lineal, entonces en el Motion Graph vamos a ver que la interpolación que hizo entre un frame y otro es simplemente una línea. No me da ninguna curva y no me da ningún manipulador para poder manipular o cambiar el tipo de curva. Y es importante este tipo de curvas porque cuando hacemos una interpolación lineal, le estamos diciendo que el movimiento desde la posición inicial a la posición final sea siempre un movimiento constante. Mientras que en este tipo de curvas, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Aquí, digamos, lo tengo así. Entonces, de la posición inicial a la posición final, lo que le estamos diciendo es que ese movimiento no sea constante, sino que empiece lento, lento, lento. Luego acelera mucho porque hay una gran pendiente. Acelera mucho y cuando va llegando, dependiendo de cómo lo tengas, si lo tengo así, aquí hay una gran pendiente. Es decir, que aquí la velocidad va aumentando exponencialmente y cuando va llegando esa velocidad del movimiento se va frenando. Entonces empieza lento, súper rápido y luego llega aquí a hacer como un frenado, un frenado un poco a poco. No frena de una, sino que va frenando poco a poco hasta llegar a la posición final. Y este tipo de movimientos son mucho más, mucho más suaves que un movimiento que es constante. El movimiento constante es aburrido. Es como que de la posición inicial a la posición final siempre lleva el mismo timing, el mismo movimiento. Con eso es algo un poco más fluido y como que tiene un poco más de gracia la animación. Entonces a mí me gusta usar Bézier, ese tipo de keyframes, porque puedo manipularlo. No siempre manipulo las curvas, digamos en todos los huesos, pero en huesos como la cadera, donde quiero que haya muchos arcos, mucho easy in, easy out, que son principios de la animación. Entonces sí escojo el tipo de curva Bézier para poder manipular esas aceleraciones y desaceleraciones. Entonces ya vimos que en lineal simplemente hace una línea y ahora en smooth lo que él hace es como un easy in, easy out. También igual, muy parecido al que veíamos al principio, donde aquí va con una velocidad lenta, lenta, acelera y luego desacelera. Pero en particular el smooth no tiene los manipuladores para poder cambiar la forma de las curvas. Entonces esto es como un suavizado automático que hace mojo, pero no deja manipular el tipo de suavizado. Y finalmente ya step, que es el que habíamos escogido acá, step, simplemente es un movimiento constante. Es decir, no hace ninguna interpolación. Él se mantiene en ese valor hasta que llega el siguiente y ¡pum! cambia abruptamente. Si ven, este hueso cambia únicamente, o sea, cuando está en ese keyframe no cambia, no cambia y cuando llega aquí cambia abruptamente. Que es lo que en otros softwares de animación es el constant, aquí se llama step. Ok, entonces ya habiendo visto los tipos de interpolación, vamos a borrar esto y voy a ir a mejorar un poquito el movimiento en la cadera. Ok, entonces voy a seleccionar el hueso que le da movimiento al centro de mi personaje. Me voy a ir al motion graph y le voy a dar doble clic en el canal de traslación. Entonces aquí veo que tengo las curvas. Entonces tengo traslación en X, traslación en Y. Listo, me voy a ir a la curva de traslación en X. Que supongo que es esta, voy a comprobarlo. Entonces con clic derecho hago un paneo en ese motion graph y con la tecla shift presionada y clic derecho hago un zoom a esa curva. Entonces veo que aquí este keyframe me lo interpoló. No de una manera que me gustaría, porque la curva, si se dan cuenta aquí la curva no es tan suavizada. Entonces lo que voy a hacer es tomar esto y hacerlo un poco así. Y voy a estirar un poco esto para darle un Easy Out y Easy In un poco más suavizado. Aquí también pasa lo mismo con estas curvas. Lo mismo acá. Aquí no me interesa el Easy In y Easy Out, entonces voy a hacerlo así. Y con esto ya tengo un poquito, ya tengo mejor posicionada mis curvas de animación. Entonces le doy play acá y veo que ya mi animación ya tiene un poco de Easy In y Easy Out en el control principal del personaje que es el que hace que se mueva un poco la cadera. Voy a revisar un poco el tema del ciclo, porque si se dan cuenta aquí la transición entre la pose final y la inicial no está tan suavizada. Entonces lo que voy a hacer es esto así, un poquito esto y listo. Me voy a ir acá, a ese movimiento, a este de aquí, así. Y voy a mover esto un poquito, porque resulta que este hueso se me está frenando muy en seco. Entonces voy a hacerle que suba un poquito y quede como en movimiento así. Vamos a ver qué tal queda. Entonces si se dan cuenta, de manera muy sutil, cuando llega a esta posición se queda moviendo un poco. Voy a acercarlo un poquito más para que se den cuenta. Cuando llega aquí, cuando llega aquí a esa otra pose, el personaje no se queda totalmente quieto. Como antes quedaba que frenaba en seco y ahí se quedaba. Sino que ahora llega aquí, frena un poquito, pero él sigue moviéndose un poquito. Si se dan cuenta, sigue moviéndose, moviéndose. Algo muy muy sutil, pero que le da un toque especial a mi animación. Entonces voy a darle play, se queda ahí en movimiento. Aunque está quieto el personaje, se quedan los elementos moviéndose un poco y eso le da vida a la animación. Listo. Teniendo eso, bueno, voy a colocarle un detallito más aquí. Y es que le voy a abrir un poquito la boca en el in-between. Entonces voy a ir aquí. En este quedó así. Como para que no se vea tan... para romper un poquito el ciclo. Lo que voy a hacer es que en esa última cambio de posición... Voy a abrirle un poquito la... No, más bien aquí. Hago esto. Aquí voy a cambiarle... Voy a abrirle un poquito la boca. A ver qué tal. No, no me gustó. Ok, no me gustó que abra la boca. Más bien aquí en el in-between, aquí voy a abrirle un poco la boca. Y voy a ver cómo queda. No, la verdad no me gusta cómo queda abriendo la boca. Sin embargo, es algo como interesante para que, bueno, ya ustedes hagan el movimiento que quieran. Yo lo que quería hacer aquí es como que, bueno, de pronto que abra un poquito solamente la boca así. Como para que le dé un toque diferente al primer cambio de posición. Ahora el segundo. Abro un poquito y cierro. Listo. Ahora sí creo que está mejor. Listo. Con eso ya tenemos nuestra animación. Entonces vamos a resumir las herramientas de animación que vimos. Vimos los tipos de keyframes, cómo colocar keyframes. Con control F seleccionamos o colocamos keyframes en todos los canales del hueso que tengamos seleccionado. Nos podemos mover en la línea de tiempo así. Otra forma de movernos es con las teclas de adelante y atrás. Adelante y atrás. Ahí movemos. Nos movemos en la línea de tiempo. Vimos cómo podíamos trasladar. Cómo podíamos hacer retiming con alt. ¿Qué más vimos? Vimos el motion graph. El sequencer no lo uso casi. Y digamos no lo he encontrado como mucha utilidad. Sé que sí tiene utilidad, pero yo en particular no lo uso. No lo voy a tocar en este video. El motion graph, que es para mover las curvas de animación. Esto en principio toma un poco de tiempo entenderlo. O no tanto entenderlo, sino ponerlo en práctica. Pero cuando lo sabemos manejar, nuestras animaciones van a dar un paso muy importante. Un paso hacia adelante. Entonces, como lo que estaba viendo ahorita, estaba refinando la animación. Que veíamos que el tipo de movimiento, que sea con easy in, easy out. Que tenga una aceleración, desaceleración. Todo eso lo podemos manejar con el motion graph. También vimos los tipos de keyframes. Entonces, algo aquí a tener en cuenta es habilitar o deshabilitar el onion skin. Entonces, el onion skin es simplemente que nos muestra la posición anterior o la siguiente. Entonces, si vemos aquí, nos muestra la pose anterior. Y dependiendo de los cuadritos amarillos que tengamos seleccionados, nos va a mostrar una posición anterior o varias posiciones anteriores. Entonces, lo voy a dar aquí con shift. No, con shift no. Perdón. Solamente selecciono los cuadritos y ya él me lo pinta de amarillo. Entonces, con eso me está mostrando el keyframe anterior. Si le coloco aquí, ahora me muestra los dos anteriores y los tres anteriores. Cada vez que avance, me va a mostrar siempre los keyframes anteriores. Los keyframes no, las imágenes de los frames anteriores. Eso es muy importante porque... Bueno, voy a colocarle más aquí. Con eso podemos ver esos, esas, ese easy in, easy out que le colocamos. Si ven? Ahí. Entonces, es como el papel cebolla que en animación tradicional se usaba mucho para poder corroborar cuál era la posición anterior y ver qué dibujo hago ahora en el siguiente. Listo. Ese es el onion skin. Y listo. Digamos, esas son las opciones básicas. El zoom in, zoom out. Y los controles para darle play. Aquí volvemos al frame inicial. Le damos play. Al frame final. Y listo. Con eso hemos visto las herramientas de animación y hemos visto el proceso de cómo animo un movimiento muy básico. Ya para finalizar, podemos exportar nuestras animaciones haciendo lo siguiente. Voy a ir a File, Export Animation. Y aquí nos da diferentes opciones. Los que tengan instalado el Moho en Mac, puede que aquí le salga Moff. Es otro formato de video. Yo por lo general lo exporto en secuencia de imágenes y luego en After Effects lo compongo. Yo pongo un fondo y los efectos que le voy a poner. En este caso voy a escoger MP4 para que nos haga el video y lo podamos ver de una vez sin necesidad de hacerle ningún efecto. Y ahora le voy a colocar que la calidad sea 100. Le voy a decir que me lo renderice del frame 1 al 1000. Bueno, no. En ese caso no lo voy a colocar tan largo. Voy a colocarle hasta el 500. Si le digo Entire Animation, me lo coloca hasta el número de frames que le dije en la línea de tiempo. Entire Animation es hasta el 1000. Lo puedo modificar eso. No. Quiero hasta el... De hecho, pongámosle hasta el 200. Y ahora... Bueno, para que me quede en loop voy a hacer lo siguiente. Mi ciclo es de 54 frames. Entonces voy a calcular que sea... Bueno, aquí saca la calculadora. Para simplemente decirle 54 por... No sé, que sea 5 veces. 5 veces ese ciclo. 270. Entonces le voy a decir que... Hasta el 270 para que todo el video me quede en ciclo. Y ahora le digo la ubicación. Que me la coloque en el mismo folder donde tengo el archivo. Le doy OK. Y él empieza a hacer toda la animación. Toda la... El render de la animación. Y él empieza a hacer todos los videos. Entonces le voy a decir que te va a decir que te va a decir que te va a decir que tú la burét ni puedes tenés. listo, una vez que finalizó la animación puedo visualizarla, y es esto listo, puedo empezar a hacer el polish de la animación que es como ajustar detalles, hacer que de pronto algunos detallitos como las expresiones, como los movimientos queden un poquito más fluidos, voy a hacerlo por ejemplo aquí con las cejas, se me ocurre que cuando haga esto, baje un poquito las cejas, aquí no, aquí las subo, aquí las baje y cuando llegue a la posición final, la suba nuevamente y aquí cuando haga como si, digamos hago un movimiento de cejitas, sube, baja aquí nuevamente sube las cejas, aquí las baja y aquí sube nuevamente, listo, entonces ahora tenemos esa expresión, un personaje haciendo como con las cejitas, como oh, y listo, con esto, ahora otra cosa que vamos a hacer es que haga esto, pero él se demora un poquito más en volver a hacer el cambio de pose, porque ahora lo que veo es que cambia hacia acá, cambia acá, y nuevamente cambia y vuelve a cambiar, voy a darle un poquito más de espacio, entonces esto lo voy a correr, bueno, voy a seleccionar todos los huesos, y voy a llevar eso un poco más acá, un poco más acá, listo, y como se dan cuenta, corrí eso, ahora se me corrieron, como es relativo, se me corrió, entonces en este caso, lo que voy a hacer es ciclo, le voy a decir que vuelva al 1, y listo, voy a tomar este, le digo que aquí, y listo, entonces le doy play, ok, ok, aquí pasó algo, vamos a ver, ok, entonces aquí vamos a ver en las curvas de animación lo que pasó, y es que llega acá, y hace este movimiento que no lo quiero, entonces voy al motion graph, miro las curvas, y, ah, bueno, particularmente de esta de acá, entonces me voy a ir aquí a esta curva, y me hizo esto que no quiero, entonces simplemente lo que voy a hacer es mover esto de aquí, le doy play, y listo, ahora sí, tengo el movimiento como lo quiero, que dice, básicamente, le di más tiempo en la última pose porque anteriormente llegaba aquí, se devolvía, y de una vez empezaba a hacer el balanceo, entonces aquí le doy un poquito más de tiempo, quieto, 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 hasta que llega nuevamente a hacer los cambios de pose y ahora, como mi ciclo consta de 75 frames, entonces lo que voy a hacer es nuevamente voy a sacar la calculadora y le voy a decir que 57 por 5 ciclos son 285, entonces ahora voy a llevar mi línea de tiempo hasta 285 ahora sí, hago nuevamente el render export animation mp4 al 100 que me sobre escriba el archivo anterior le doy click acá y le digo que entire animation ok y me empieza a hacer el render de la animación ok y 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 clic a la campanita si no lo han hecho nos vemos chao